La Biblia Espera 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 que esa no era la música con la que iniciaba Sonic Adventure. Creo que esta vez Sega se equivocó de juego. ¿Qué onda? Mi nombre es Sonic512, y esta vez me emociona decir que jugaré Sonic Adventure 2 de Dreamcast. Este es un juego 100% original, si si si, como lo oyeron, el juego es original, que pirata nike 512 cuartos. Bueno dejándonos de chistes es momento de empezar, que como yo deben estar ansiosos, deberás de que empiece con el game. Como saben Sonic es nipón por lo que lo mejor, sería escucharlo en su idioma original, el chino, ok no, me refiero a, el japonés, obviamente lo voy a poner con subtítulos en español, para que sea más fácil entender al mono azul de los pelos parados. Que raro, no se escuchan las voces, seguramente es un error de la escena, así que, prosigamos. Wout, se congeló la imagen. Bueno, como dije puede ser un error, así que dejaré que la escena prosiga. Y por eso niños no deben piratear juegos. ¿Qué verja? ¿Se congeló de nuevo? Uff, ahora si señores, City Skate, ¿quién no conoce este nivel de Sonic? Si no lo conoces, te pido de la forma más amable que te vayas a la mierda. Ahora si, por fin podré cumplir mi sueño, de mandar a la virgencita a todos los carros, yay. Aleluya chicos, por fin no escucharemos hablar al homo chao, gracias piratería al fin haces algo bueno. ¿Qué onda Sonic, por qué abrazas al árbol? Jaja lol, que idiota, no llego, a pos el que lo controla soy yo verdad, xd. A la verja, casi salto el muro. Lo siento México, te he fallado de nuevo. Por fin, la parte más esperada, pero yo solo estoy aquí por algo. Y es ver a Big The Cat. Miren, ooooh, bien, chicos, ahora estamos en el Chao World, y quiero intentar una función muy interesante que tenía la Dreamcast, que básicamente era que la memoria se convertía en una especie de Tamagotchi con mini juegos de Chaos, a la verja, me acabo de acordar que mi memory card no tiene pila. Ese, en el chat señores. Ok, el error de audio sigue, tal vez en la otra cinemática se arregle. Este jefe no es difícil, solo hay que esperar a que baje y darle en su mouser. Y sigue sin oírse ni un carajo de las voces, pero daré mi opinión sobre este nuevo personaje. Yo creo que en este proyecto estuvo a cargo Netflix, y por eso pusieron a un Sonic negro, para que la minoría se identifique más. Ya fuera de chiste, la inclusión de Shadow a la franquicia es rara, porque lo confunden con Sonic a pesar de que son muy diferentes. LOL, ¿saben a que me recuerda esto? Si 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 señores, tu lo sabes, el sabe. Me refiero al GTA San Andrés Rick, o si si si, ven a mi capital sim. Lo bueno es que podemos poner voces, olocuendo y hacer como que están hablando. Mejor voy a cambiar las voces al idioma de poner muros, make son in great again. Chicos me van a tener que disculpar, pero para comprobar que se escuchan las voces tengo que invocar al diablo. LOL, la primera estuvo muy cerca, ahora vamos a por las dos que faltan. Bien, por aquí debe de estar la última, ah. Creo, que el detector sufrió una descompostura. Porque de repente me dice que estoy cerca pero luego se apaga de la nada. Bien, ya la encontré, estaba girando en círculos, yo creo que, por eso, fallaba el detector. Miren quien apareció, el inútil, digo Tails, esperemos que esta vez no se estrelle. Ok, por lo que veo sigue un nivel donde controlaremos a Amy, ¿no? Empezamos de maravilla. Esperen, ¿cuándo empezamos a jugar Carlos Duty? Amy, no seas racista. Uiii, nada podrá detener. Me. Bien, vamos por esa nueva habilidad de Sonic. Me lleva la ching, ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego, nooooo. Me encanta esta parte. Hey miren, es el Sonic negro. Este jefe es muy fácil, solo hay que aplastar el botón a enfriega, y así bajarle la vida al Sonic de color 0, 0, 0, 0, 0, 0. Shadow, ¿qué haces? ¡Hurry and get back here right now before the island blows up with you! A la virgensita, hay que salir en chinga-a-a-a-a-a. ¡Corre-a-a-a-a-a-a-a-a! WTF? ¿Qué pasó allí? XD. Uf, me salvé-a-a-a-a-a. Uff amigos, ¿saben que hora es? Es hora de hacer un mas sub de lono, con Eminem. Jaja por fin mate al homo chao. Una pregunta chavos, ¿el hora ahora este la versión en inglés o es solo mi versión pirata que está mal grabada? Uff, ya tengo la segunda, solo falta una. Bien, por aquí está la desgraciada. Al fin te encontré esponja. Jaja, más niveles de disparos. LOL, pensé que me iba a caer. El Tails, todo malo maloso, destruyendo cualquier evidencia que diga que es un criminal buscado por la chota. Ay no. Uff, me logré salvar. What, ¿qué pasó allí? Oh no. Otro nivel de Knuckles. Que buena música. Oh no. La música del diablo, allí está, guay. Listo, primera gema del infinito. Ahora a matar a los vengadores. Hey, ¿dónde vas? Move aside, Knuckles. I managed to find the transcript between Eggman and the president and the government computer. I'm following the president's limo right now. Archinga. ¿Cómo que la estás siguiendo Tails? Si ni siquiera te estás moviendo, deja las drogas, mira nomás te hacen pensar cosas que no están pasando. Oigan, ¿esto no se les hace parecido a cierto nivel en un parque del anterior juego? Eso es Tails, siempre dando el buen ejemplo de cómo conducir. Yo creo que Tails jugó mucho Crazy Taxi. What the heck's going on here? Oh no. No worries, Mr. President. Everything is under control. Just leave it to us. Got it, Tails? I got it. He's transmitting from the space colony Ark. Okay. Let's move it. Wait up, Sonic. Hey you, wait. Mr. President, we're receiving an incoming signal from our agent. Nombre. Sonic y Tails, el ejemplo a seguir de todos los niños, robándole al pobre presidente. No me extraña que por eso querían encerrar a Sonic. Después de robar al presidente, nuestros héroes, con lo robado consiguieron el dinero suficiente para ir a ver las pirámides. Bien chavos, es hora de destruir las pirámides y todo lo que encontremos en el camino. No, 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 no. Lol, ¿qué pasó allí? Wow, no sé por qué, pero, esto me recuerda a un nivel de Sonic Lost World. Creo recordar un video de unos speedrunners que se saltaban estas partes, lo voy a intentar, sé que no lo voy a lograr, pero igual, esto solo es para alargar más el video. Sin palabras. ¿Qué pedo? Woot, esta cosa ya se está empezando a buguear. Auxilio. Un fantasma game me está abrazando. Tengo una idea. Me voy a llevar a Omochao por todo el camino, jeje. Woot. ¿Qué le pasó a Sonic? Alel. Se podía ir por los lados. Ahora, como el Sonic azul está de huevón y no quería buscar las llaves, le pidió al Sonic rojo que las buscara. Al fin encontré la llave, para abrir las puertas de su corazón, y luego matarla. Fiu, ya se fue, ahora, como lo derroto. Oh no. Fiu, ya se fue, ahora, como lo derroto. Pinch y Sonic, así te quería agarrar puerco. Joven. Hola. Al fin, un jefe. Bueno, este jefe, está re fácil, solo hay que llegar a estas plataformas en su espalda y pegarle en la cabeza. Me acabo de dar cuenta que es algo similar a un jefe de Sonic Generaciones Locas. Ayuda, aaaah, 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 fiu, de la que me salvé. De hecho, no sé si esto también les recuerda, a los jefes de Sonic Colors de Nintendo DS. A la madre, se están moviendo las plataformas, con cuidado. Listo Calisto Al espacio vamos allá Es lo nuevo vamos allá Este es un chiste repetidor Ah cabrón ¿Quién apagó la música? Aperro, traes el wikipedia El sonido con cara de Kiberja, no entiendo nada, no hablo idioma alienígeno pinchi zorro Esto es muy fácil, solo hay que dispararle a todo lo que hay por allí Oigan, esto no les recuerda mucho a partes de niveles del Sonic actual Muy bien, creo que ya va a terminar la historia Tiene que ser una broma Bien, aquí tenemos, otro nivel de Knuckles Que para variar, hay que buscar los trozos de la esmeralda Porque el señor sabiduría quería pilotar la nave Y causó que las esmeraldas salieran al espacio Ay mamá, aquí es un caos Caen meteoritos de todos lados Aquí estás, maldita, quisiste huir de mi, pero nunca podrás Eso le digo todos los días a lo que me gusta Algo que se me olvidó decir es que En este juego hay unas especies de clones de Chaos Que era el enemigo principal del juego pasado ¿Suelo yellow? Estoy empezando a creer que si grabé mal este disco Ahora la pelea contra Roach Eso es Knuckles Demuestra que el patriarcado es el que manda A huevo De nuevo ganó el patriarcado Y murió, gran personaje Adiós Roach Que la fuerza te acompañe ¡Gracias por ver el video! Encuentra a Eggman, rápido Bueno Lo ves, juego Eso es lo que pasa cuando voy rápido ¿Cuál escojo? No What ¿Qué pasó? Se supone que caí en una plataforma porque me morí Este nivel, con eso de poner a Sonic de cabeza y para todos lados es algo confuso No sé si pase con las versiones actuales Pero aquí, se invierten los controles y se hace más complicado moverse Hasta ahora me sigo preguntando cómo es que Sonic puede respirar en el espacio pero no en el agua ¿No les encanta la lógica de los videojuegos? Let's take care of business first, shall we Sonic? And open a Chaos Emerald, slowly And then we'll talk about your good friend That is, if you really care for her Handing over the fake Emerald I can kill two birds with one stone Put the Emperor down right there and back off You turned into a big time villain, Doctor Ha 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 Whoa You thought you could trick me with that fake Emerald, didn't you? So, how did you know it wasn't the real world? Tails That's the face you put when you know it wasn't the real world Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog It has the same weight length and properties, but it's less powerful than the real world It has the same weight length and properties, but can I do this? Oh my god 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 Y murió, gran personaje, adiós Sonic, que la virgencita te acompañe Sonic's asking for the first time to do something for him I won't let him down, I won't give up Ven a lo que me refiero? Este Tails es mejor que ese pinche Tails inútil de Sonic Forces Hora de demostrarle a Sonic que si po- Podemos Muere, me las pagarás por matar a mi mejor amigo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o I feel some strange energy Miren, el weón sigue vivo Sonic! Whoa, I wasn't sure if I could pull that one off Somehow I managed to use the Chaos Control Chaos Control? Are you okay? I'm worried about Tails and Amy I hate to ask This is our last chance I've got it Before the cannon fires I'll slam dunk it in there And then You and your witty Nooooo Empezamos, re genial A la virgencita ¿Que pasó? Que mier Nooooo Esto es muy rapido Porque todo tiene que seguirme y quererme mataaaaar Aunque se ve épico De tanto correr me olvidé de que tengo que hacer Esta esmeralda no era, pero no hay manera que podrías activar la control de los caos usando una esmeralda que es falsa. Así que hay más de ti que simplemente parecer como algo. ¿Qué eres tú, en cualquier lugar? Lo que ves es lo que tienes. Solo un hombre que le gusta aventuras. Soy Sonic the Hedgehog. Entiendo, pero sabes, no puedo dejarlo vivir. Estos días de hoy vienen a un fin. Ay, mis anillos. Espérate, Shadow, déjame llegar a... Toma, toma, toma. Ah, LOL, los dos nos morimos, LEL. LOL, Shadow se detuvo, es hora de darle el golpe final. Qué buena madriza le puso el Tails al Doc, no se las puedo mostrar ya que las nuevas leyes de YouTube me lo impiden. Sonic, I did it. Awesome job, Tails. Sonic! Huh? Look outside! Oh! Oh sí! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Y ya, amigos de la internet hermosa, con esto terminamos la historia de los héroes de Sonic Adventure 2, vaya que si fue algo largo, pero el video original duraba más de 5 horas, espero de verdad que les haya gustado, no olviden suscribirse y dejar su like para más, sin más que decir, Sonic 512 se despide, bye. Side Story, Long Live the Eggman Empire. Uff, se viene lo ching... ¡Suscríbete al canal!